Yo creo que como profesora de ISDE, concretamente de Derecho del Trabajo, el enfoque práctico que se le da a toda la enseñanza y el poder preparar a los alumnos para trabajar en un gran despacho como puede ser Cuatre Casas, el darles no solo el conocimiento técnico jurídico del esqueleto del ordenamiento jurídico español, sino cómo lo van a aplicar en la vida real. Yo creo que ISDE tiene un enfoque en ese sentido muy bueno y luego también nos gusta mucho la visión internacional. Las experiencias en el extranjero yo creo que son uno de los grandes valores añadidos de ISDE.